Bienvenidos un día al canal, hoy os traigo un vídeo que estáis acostumbrados a ver pero es un poco diferente porque lo he grabado de otra manera siempre que hago estos vídeos son vlogs y os voy hablando y tal y os digo que voy haciendo pero esta vez lo he grabado sin tipo vlog, básicamente os he grabado lo que hacía y he puesto música de fondo, así que un poco más relajante porque últimamente estoy viendo unos vlogs de una chica que me gusta mucho que la mayor parte de su vlog es lo que va haciendo y con música de fondo y la verdad es que me relaja un montón y sé que muchos de vosotros veis mis vídeos cuando hacéis deberes o cosas así que lo podéis poner de fondo o simplemente ver el vídeo sin más y que os dé como ánimos de ser productivo así que básicamente me vais a ver a mí mi domingo, todo lo que hice en un domingo tampoco mucho pero bueno, completo el día y con música de fondo y ya bueno, básicamente la intro sí que os estoy hablando pero el vídeo no me vais a ver más a mí tipo hablando y tal si veo que os gusta este tipo de vídeo pues lo haré más seguido porque es muy feo el de grabar pero bueno, que también habrán como siempre los vlogs de siempre que pronto habrán más, más semanas conmigo también dicho esto, espero que os guste este otro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hasta aquí el video. Espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente.